Esta es una historia escrita por Carla Andrew Una cuasi-humana, un cuasi-ángel, el amor surgirá de estos dos seres podrán alcanzar la felicidad Entre el cielo y el infierno, capítulo 2 Hola, eres tú, mirando sus penetrantes ojos azules Así que eres tú, mirando sus ojos verdes ¿Estás bien? Sí, creo que no me lastimé Debes tener más cuidado cuando cruzas la calle por poco y me atropellan Sí, creo que me estaba un poco distraída, pero... Ya te puedes bajar de mí Sí, perdón Levantándose de arriba de ella En donde tú diriges es muy tarde para que andes sola por estas calles Puede ser peligroso Bueno, confío en que nada me pasará Puedo acompañarme a tu casa Para que no te vayas sola No me sentiría a gusto dejándote ir así sola Albert no sentía su parte de mono ya que su parte humana sabía muy bien cómo ocultarlo Realmente al estar junto a ella sentía que un shock eléctrico recorrió su cuervo Pero que era solo eso que sintió más una punzada en el corazón Candy por su parte sintió que no podía dejar de mirarlo Pensando, es tan guapo Que no sé qué es esto que siento Me recorre algo muy caliente en mi cuerpo y en mi entrepierna Pero debía controlarse Que no podía nada más lanzarse con él así como así Dime a qué te dedicas, trabajas o aún estás estudiando Soy química farmacéutica, me dedico a la cosmetología Pero también te hago investigaciones en algunos medicamentos Vaya, mira, qué coincidencia Yo tengo una empresa igual de medicamentos No sé si te gustaría trabajar conmigo Haríamos grandes cosas No sé, piénsalo Dándole una tarjeta donde venía la dirección de la empresa Y su número de teléfono Aquí es Vivo con mi hermana En el último piso, bueno, me dio mucho gusto conocerte Soy Candy Igualmente soy Albert William Albert Andry Ahora sé dónde encontraste Sonriéndole, despidiéndose Candy subió al departamento entrando Prendió la luz Ah, estaba Elisa fornicando a todo lo que daba Ah, sí Yeah Oh Ya casi Elisa, ¿podemos hablar? Un momento, deja que termine Agarrando a su semental Tapándole los ojos y con una uña afilada Le rebanó el cuello Hermana, ¿por qué lo mataste? No debes hacer eso Ay hermanita, de todas maneras se iba a morir Estaba infectado por una enfermedad incurable Hasta le hice un favor Por cierto, debes cuidarte Acuérdate que eres Cuasi humana Sí, ya sé cómo hacerlo Pero bueno Ya lo encontré ¿A quién? ¿A quién te refieres? Imitando su Uña manchada de sangre con su lengua El alma El alma Que me encargó mi padre Ya lo encontré Es tan guapo Tan varonil Ahí solo Pienso en tener sexo con él Mucho sexo Mucho, 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 mucho Tocándose su parte íntima Quiero tener mucho sexo con él Mucho Mucho, mucho, mucho Por favor Mucho, 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 mucho Veo que tu parte humana te traiciona Pero bueno Eso viniste a corromperlo Pero no es con sexos Con lo que debes Con lo que tienes que hacer Sino lograr que cometa un acto muy vil Un asesinato, violación Dejar que el hambre a la gente En fin Un acto que haga Que su alma se vaya directo al infierno Eso tendría que ser necesario Pensé que seduciéndolo Era más que suficiente Bueno, en parte Siempre y cuando Solo tengas sexo con él Y nunca se te ocurra hacer eso Que dicen los humanos Así Hacer el amor Uy Uy Qué asco Pero bueno Así Es muy común Y bien sabes dónde localizarlo Si me dio su tarjeta Me invitó a trabajar con él Bien Te presentarás mañana en su empresa Con un currículo impecable Y entrarás a trabajar con él Lo seducirás Y lo obligarás A que cometa un acto vil Sí Eso haré En el departamento de Albert Sí, George La encontré Por fin Es ella Está seguro que es el alma que buscas Sí Su aura me indica que es ella Además le salvé de ser atropellada Bien Solo cuídate No ser tentado Acuérdate Que los demonios Te revolotean Y ahora más que estás Por obtener tus alas Si lo sé Pierde cuidado No me voy a dejar seducir por ella Porque necesito mis alas Pequeño Al día siguiente Estaba Elisa con Candy En su departamento Bien hermanita Tienes que conducir Muy sensual Anda Ponte ropa interior De encaje Y esta ropa Tienes que coquetear Pero sin ser lanzada Tienes que ofrecerte Pero sin parecer prostituta Tienes que decirle que sí Pero no le digas cuándo Candy Como o sea que haga Y luego que no haga Pues Le coqueteo Y luego no Si lo quiero llevar a la cama Pues le digo que me gustas Como para ir a fornicarilla No como crees Ahí si te digo Te hace falta Más andar por el mundo Vente Vamos Te voy a llevar A ver a las chicas Ven Vamos a un antro ahí Vas a aprender Cómo se hace El secreto De la seducción Ahí salieron La llevo a un bar Donde le presentó Varios escenarios Donde las chicas Usaban sus armas Para poder seducir A un hombre De dejar caer un lápiz Hasta hacer Que perdieran la cordura Bueno Ya está Yo estaré cerca Para poder ver Cómo vas a saber Y Quién es el Del cual tienes que corromper Jejeje Estoy súper emocionada De ser tu mentora Aplaudiendo ya En la oficina de Albert Estaba con George Platicando Cálmate muchacho Si ya envió Su currículo Está casi contratada Se presentará No te preocupes Y estando aquí Será más fácil Cuidarla Si lo sé Solo es que me inquieta Que aún No es señal de vida Candy se presenta Con un traje De blusa blanca Cruzada Con un moño Falda tipo lápiz Color gris Y zapatillas De aguja Que hacían ver Sus piernas Más estiradas Su ropa interior De encajes Su intelecto Rebasaba Las expectativas Ya que tenía Pleno conocimiento Sobre el tema Y su mitad humano Hacía que cubriera Muy bien Su demonio dentro Era por eso Que no La sintieron Señor La nueva química Acaba de llegar Sí Hágala pasar Candy Entraba Con una sonrisa Que iluminaba La habitación Hasta George Quedó sorprendido Por el aura Que irradiaba Toda ella Solo atinó A decir Qué bella Albert Carraspeó Tragando saliva George Te presento a Candy Nuestra Nueva química Mucho gusto Qué bueno Se une al equipo El gusto es mío Estoy feliz de integrarme Dándole la mano Bueno Me retiro Lo dejo solo Me imagino Que tendrán que hablar Del trabajo Me voy Porque tengo Un montón de papeles Que firmar Dejando solo A Albert Y a una Candy Desde que la vi llegar Algo sentí en el corazón No sabía Qué podía sentir eso Si se supone Que soy un cuasi ángel Pero más sin embargo Me invade La sensación De querer proteger Y no porque sea Mi misión Sino porque realmente Me nace hacerlo Entré y al verlo Sentí como mi corazón Me latía muy rápido ¿Qué es esto que siento? Es muy raro Nunca me había sentido así Su olor me encanta Se siente fresco Nunca había sentido ese aroma Me atrae mucho Y siento algo en el estómago Que no sé qué es Una sensación de mariposas Que revolotean Pero aparte Un deseo de querer sentirlo cerca Hola pues ¿Lista para trabajar? Sí, perdón Es que me quedé pensando Pero vamos Saliendo para enseñar A las instalaciones Ubicándola en los proyectos Ya en su cubículo Estaba Candy Frente a su compa En su computadora Cuando de repente Acá abajo Una telearaña Que estaba debajo de su mesa Subía una araña Hasta su mano Hermanita Soy yo Elisa ¿Cómo vas? ¿Ya lograste llamar tu atención? Elisa Pero mírate Porque tú te presentas En esa forma de araña Con esas paredes Patas de tarántula Dios mío Para que no me sientan Si saben que hay un demonio Aquí cerca Y que eres de mi familia Se va a ir el carajo todo Así que No queda más Que transformarme En Alimaña Pero Dime Te acostumbrarás Cuando de repente Cecilia Una de las compañeras De proyecto Pegó un grito ¡Una araña! Tomando un cuernillo Para poder matarla Voy a matarla Voy a aplastarla Muérete Alimaña ponzoñosa Y qué asco Estos animales Pues que la limpieza No hace su trabajo Pero qué haces No matas a mi Bueno digo A la arañita A la araña Con patas de Terentula Qué mal te hace Tomándola con las manos Para ponerla en la ventana Para que se fuera Vamos Elisa Nos vemos en la casa Y en el departamento Casi me pega con ese libro Elisa estaba con un chichón En la cabeza Y tenía una bolsa De hielo Se veía muy mal Ay Ay Mi cabellita Mi cabellita Mi cabellita Mi cabellita Pero qué te pasó Tu maldita compañera Que Casi me aplasta Con su libro Me tira la biblia encima Que alcanzó a darme Con el cuaderno Medio Me pegó con todas las hojas En la cabeza Pero Pero es que me recuperé Voy a hacer lo que Le dé lepra Voy a hacer que se muera lentamente Tú no vas a hacer eso Lo que pasa es Que le dañeo las arañas Pero Bueno ya estoy trabajando En su empresa Y ya lo demás Voy a hacer poco a poco Ay hermanita Ya sé quién es esa alma Que tanto quieres corromper Y se te va a hacer muy difícil Es un cuasi ángel Esos son casi incorregibles Ellos no pecan Ni con el pensamiento Vas a tener que usar Todas sus armas de seducción Candy le comenta a Elisa Pero por qué me habrá Pues una prueba tan difícil Corromper a un cuasi ángel Es imposible Bueno papá Es que así te pone Las pruebas más difíciles Para saber si Es que estás Apta Para poder Prodigar el mal En el mundo No te preocupes Yo te voy a ayudar Deberás llamar su atención Para poder estar cerca de él No sé Algo deberás hacer Para que Ya sé Solo Que harás Lo que te diga Mañana voy a aparecer No sé Como ratón Como Pem Tire Como Cukereche Como Alacrán No sé Como Mosca En algo que pueda entrar A las instalaciones De Medicandlia Eso es lo que más odio Pero en fin Tú solo harás lo que te digo Te vas a ir muy guapa Como siempre Sí Yo haré Lo que tú digas Ya en Mecandlai Se Presentaba a trabajar muy temprano Subiendo al ascensor Albert Era uno de los que llegaba Muy temprano a trabajar Siempre iba por un café A la cafetería Cuando se encontró Una linda pecosa En el ascensor Impecablemente vestida Hola Buenos días Veo que se levantó temprano Para venir a trabajar Aún no es la hora de entrada Sí Así es Yo siempre llego temprano De hecho Antes de los empleados Es Parte de mi imagen Pero veo que tú también Eso me gusta y mucho Mirándola a los ojos Como me gusta mucho A mi trabajo Le dedico más tiempo Llegando al piso Donde se encontraba Su cubículo Saliendo al elevador Caminando En su mal intento De caminar Muy sensual De hecho No era la primera vez Que le coqueteaba Una vez iba pasando E hizo que le cayera El lápiz a Albert Y se agachó Para recoger el automóvil Y lo llevó a su boca Posando Sus labios en él Después de eso Llevó Unos documentos A su oficina Se desabrochó Su blusa Y al entregárselo Dejó ver un poco más Que sus documentos Pero todo eso Lo hacía De una manera torpe Que era lo que Le causaba mucha risa Porque quería parecer Una mujer seductora Pero A leguas Se observaba Que no tenía Mucha experiencia En el ámbito Cosa que a Albert Le causó mucha risa A Albert Que le coqueteaba De una forma descarada Pero a la vez Su forma muy nata De ser natural Eso era lo que Le daba ternura Era como una niña En cuerpo De una adulta Quizás Por eso debía cuidarla Porque era Un alma pura Al contrario De una vez Que estaba chupando Una paleta Tootsie La saboreaba De tal manera Que Excitaría a cualquiera Hasta que Él se sentía inmune A todas esas sensaciones Al verla así Tan despreocupada De lo que estaba haciendo Que fue cuando Sintió un tirón En su pantalón Y tuvo que salir De ese lugar Para poder pensar En otra cosa Pero cada vez Que la veía Sentía que Revoloteaba el corazón Sentía cosas Que hace mucho tiempo No había sentido Su alegría Al verla por las mañanas Llegar De hecho Hasta tenía Un portarretrato Donde a través de él Podía verla En su cubículo Trabajando En eso entró George Albert Estaba exhorto Viendo como Candy Trabajaba Por medio Del portarretrato Ya veo que Que te tiene hechizado Perdón George No te escuché entrar Debo confesar algo Estoy sintiendo cosas Cosas que pensé Que yo No podía sentir De hecho Tiene mucho tiempo Que no podía sentir Pero ¿Por qué las siento? Si se supone Que no debo sentirlas Creo que debería Hablar con Gabriel Necesito saber Cómo manejar esto Porque me da miedo Que se me salga De control Bueno muchacho El hecho Que al venir al mundo Lo haces como un humano Con ciertas ventajas Y hasta poderes Pero Al fin Un humano Los humanos Experimentan el amor El enamoramiento Inclusive el deseo Así que es normal Pero porque lo siento Así hace más difícil Las cosas Para lograrlo El objetivo También quisiera saber Qué tanto tiempo Debo cuidarla Y de quién Debo cuidarla Porque hasta dónde sé Las instrucciones Es que debo cuidarla De algo De alguien Pero no deduzco quién Bueno Ahí está tu verdadera tarea Descubrir De quién Las deberás cuidar Así es otro humano O de algún ser oscuro Al verla No dejo de pensar Que se le parece a alguien Pero no sé a quién Deduzco que al ser química Descubrirá la cura Para alguna enfermedad mortal O a lo mejor Es la razón Para cuidarla Quizás Las personas No querrán Que la descubra Y acabe La mina de oro Con los medicamentos De hecho Esa clase de enfermedades Son hechas por demonios Para el mal De la humanidad A lo mejor Es por ahí Que hay que cuidarla De algún demonio Que no le va a hacer gracia Que descubra la cura Si no te creas Que yo también He llegado a esa conclusión Pero no sé Qué más hacer Solo puedo cuidarla Puedo estar aquí En las instalaciones Pero fuera No sé cómo hacerlo No somos amigos Y mucho menos parientes Así que No sé cómo acercarme Y más Con lo que me hace sentir Y bueno Por el momento No debes hablar Con tu mentor Al menos que sea Muy necesario Además por el momento Está ocupado Tiene servicio comunitario No te podrá atender Al menos que tu alma Este en peligro De ser tentada Pero por eso Es una misión Ya que tienes libre albedrillo De actuar Como mejor te parezca Recuerda Aquí no eres un ángel Sino un humano Ya en la hora De la comida Candy salía Para ir a comer Ya que su parte humana Le exigía Que era la hora De ser alimentada Ante esas necesidades Fisiológicas No las tenía Pero al llegar al mundo Debía atenderlas Se dirigió al ascensor Y ahí estaba él Muy pensativo Cuando entró Inmediatamente A sus miradas Se cruzaron ¿Vas a comer? Preguntó Sí Contestó Candy Creo que ya es hora De tomar los alimentos ¿Te gustaría acompañarme? Conozco un buen restaurante Donde hacen la deliciosa pasta Candy lo miró Y recordó Lo que le dijo su hermana Diles que sí Pero no digas cuándo Eso hará que su interés Se refleje más Sí me gustaría Pero Sabes Acabo de recordar Que quedé con Bueno No tengo compromiso Con alguien más De ir a comer Así que será Para otra ocasión Espero que ya sea pronto Saliendo del ascensor Para tomar un taxi Dirigirse al restaurante En el que quedó Con Elisa Albert Estaba seguro Que ella aceptaría Y efectivamente La dejó intrigado Con quién iría a comer Sería con algún colega Un novio Novio Debía cuidarla En esos novios Pero ¿En qué estoy pensando? No tengo derecho A cuidar del amor Y ya debe sentirlo Para que sea feliz Esa es mi mayor tarea Aún así No dejo de pensar Con quién estará En estos momentos Realmente la duda Me está matando Una cosa es dirigirla Desde la oficina Y otra Hacerlo Fuera de ella No podía No debía Lo que tenía que hacer Era acercarse más Para saber Más de ella Ya que tenía Muy poca información Al respecto Solo que vivía Con su hermana Solo eso Lejos de ahí Ya estaba Elisa Comiendo una carne Casi cruda Mmm Deliciosa Es lo único que me gusta De estar acá En este mundo La buena comida Bien hermanita ¿Cómo vas? La Llamaste Su atención Sí Me invitó a comer Perfecto ¿Y qué haces aquí? Bueno No fuiste tú La que me dijo Que le dijera que sí Pero que nunca Le dijera cuándo Sí Boba Pero es que Cuando el tipo No te interesa A este le tenías Que decir que sí E irte con él Ay hermana Deberías De veras Que eres bruta Bueno Pero no dices Que así Crearé más interés En él Bueno Sí Igual Y te sirve Porque conozco A los hombres Sé que te volverá A invitar De eso estoy segura Pero esta vez Le dices Que si a todo Escuchaste a todo Sí Eso haré Ahora A pedir comida Porque me muero de hambre Por cierto Los medicamentos Que estoy elaborando Son muy buenos Para el cáncer ¿Sabías que Que? Como tú no puedes Crear medicamentos Lo que debes hacer Es crear enfermedades Bueno Sí Crear el medicamento Pero a la vez Destruye el cuerpo humano No entiendo ¿Por qué haría eso? Ay hermanita Como somos malas Llevamos el mal En las venas Vamos a crear un medicamento Que cure una cosa Pero que te enferme de otra Candy está súper intrigada Sobre eso No quería hacerlo Su parte humana Le dictaba Que estaba mal Y que la gente Podía morir Además Para que su padre Quería más almas Y ya en el infierno Ni cabían Que tantas había No ella No haría eso Iba en contra De lo que estaba sintiendo Además por ser mala Si ella No sentía hacerlo No le gustaba Que nadie Fuera lastimado Ni mucho menos Ver el sufrimiento No estaba en su naturaleza Así que Si estaba por ella Haría un medicamento Que curar una enfermedad Sin dañar Ya en la sala Albert Se había quedado Hasta tarde Trabajando Cuando bajó para ir Se vio que Candy Seguía trabajando Pero si ya era tardísimo Pasaban de las nueve Y su salida Eran las seis ¿Qué tanto hacía? Hola ¿No crees que ya es tarde Para que esté trabajando? Candy brincó Nunca lo vio venir Ay me asustaste Y eso es mucho Decir de dónde venía Pero estaba tan metida En su trabajo Que no lo escuchó Cuando llegó Si no me di cuenta A la hora Solo que estoy En medio de De algo Y no quería irme Sin terminarlo Estos cultivos Los estaba observando Vaya A ver Deja ver Observando esto Es impresionante De verdad Estos componentes Pueden hacer esto Bien Pero ya es tarde Mejor Sigue mañana No quisiera que te fueras Más tarde a tu casa Te deben estar esperando No sé Tu esposo Novio Amigo Tal vez Con cara pícara Porque no me pregunta Lo que quiere saber Eso si Tengo novio Y se evita Esa cursilería De preguntar Para ver Que respondo No, no, no No me espera Ni un esposo Ni novio O amigo De hecho Mi hermana Va a salir Así que me toca Cenar sola Me quedé mudo Está bien Me ganaste Eso si Era lo que quería saber Pero ya Que va a cenar sola Que te parece Si te invito a cenar Cándilo miró Y sonrió Está bien Solo una cosa Lo que quieras saber Solo pregúntalo directo No me gusta Deducir cosas Está bien Eso haré Saliendo Para ir a un restaurante Este restaurante Te gustará Hacer una pasta Deliciosa También tiene un vino Exquisito Entraron todas Las miradas De los caballeros Eran dirigidas Hacia Candy Realmente lucía Espectacular Con su atuendo Aunque iba Con un traje Sastre Definía muy bien Sus curvas Se sentaron Cerca de una terraza Sabes Este lugar Me encanta Aquí hay mucha paz No solo eso Puedo relajarme Si Me gusta el lugar Es bonito Y dime ¿Tú tienes novia? Esposa O amante? Si quieres directa Vaya Nunca me lo habían preguntado Así tan directo No ninguna de las tres Candy siguió con su comida Pensando Vaya Con lo guapo que es No puedo creer Que no tenga a nadie Bueno Dice mi hermana Que todos los hombres Son iguales Veremos De qué está hecho Este hombre Para que a mí Para mí de bombón Porque me encanta Se disculpa Si disculpa Para ir a tocador Y ahí está Beliza En una rana Brincadora Hey hermana Elisa es ahora Una rana Que asquerosa Dios mío No puedo entrar De otra manera Casi me atrapan Y quise comer Mis zancas de rana Pero deberás Irte hoy con él A su casa ¿Cómo te parece Que casi Un pájaro afuera Me come Pero con mis patas De rana Salté como loca Estás loca ¿Cómo me voy a ir A su casa? Si no he invitado Yo veré Cómo le hago Pero hoy Tú duermes En su casa Y así lo hizo Candy regresó Al tocador Ya habían terminado De cenar Saliendo del restaurante Un gato negro Se atravesó Justo cuando Candy Bajaba de un escalón Albert Al verla casi caer La toma de sus brazos Pero Candy Se falsea un pie Ay me duele Me duele mucho Se sienta en el escalón Y observa su pie hinchado Ella jamás había sentido el dolor Era la primera vez Así que Sintió que era insoportable Albert A ver Deja ver Si es una fractura O solo es un esguince Se agacha A la altura de Candy Pero ésta inconscientemente Levanta su pierna Dejando ver Su parte íntima Que estaba adornada Con una tanga De encaje Dejando a un Albert Atónito Y en shock Sintió que una parte De su cuerpo reaccionó Nunca la había pasado Pero Pudo controlarse Al escuchar Los quejidos Creo que deberé Llevarte al doctor Puedes caminar No No Me duele mucho No sabía que pudiera Doler tanto La llevaré al doctor Pero observa Que solo es un esguince Que solo deberá cuidarse Y no apoyar el pie Hasta dentro de una semana Una semana Pero no puedo ¿Quién hará mis cosas? Yo no tengo quien me cuide Mi hermana salió de la ciudad Bueno Te podrías quedar en mi casa Y yo te cuidaría ¿De veras? ¿Harías eso por mí? Claro Después de todo Casi es mi culpa Que te hubieses lastimado Así que Yo te cuidaré Tomándola a sus brazos Para llevarla al coche Y llevarla a su casa Continuará Lo de la araña Lo tomé de referencia En el fanfiction De Beatriz Guzmán ¿Quedará Candy en casa A solas con Albert? ¿Será que sí Podrá tentarlo? No olviden dejar Sus reviews Adoro escuchar Sus mensajitos Ya saben Los espero En el siguiente episodio De su Radio novela Por la Tzio Radio Es un mensaje Que dejó Carla Andrew En una historia Que escribió Llamada Entre el cielo Y el infierno Una cuasi humana Un cuasi ángel El amor surgirá De estos dos seres ¿Podrán alcanzar La felicidad? ¿Por la felicidad? ¡No! ¡No!